Es miércoles, por supuesto, le doy la bienvenida y les agradezco como todos los miércoles que estén con nosotros a mi querida Gaby Cuevas por parte de Claudia Sheinbaum a esta mesa. Gracias, mi querida Gaby. Muchas gracias, Paco. Gracias por la invitación y por el canal de café. Ya después le platico porque si no, ya cuando terminemos, ya cuando no haya nada que discutir. Rubén Moreira por parte de Xochitl Galvez, querido Rubén. Muy buen día, gracias por la invitación. Y yo no me gusta el café, pero la tacita está buena. Te vamos a mandar a hacer una con tu nombre para que no haya... Lo que diga sea, para que yo diga que soy amigo tuyo. Bueno, a ver, ya terminan las campañas hoy en el último minuto del miércoles, terminan ya las campañas, hay cierres de campaña importantes en toda la República. ¿Cuál sería tu, pues, este balance, esta radiografía de la campaña? Nosotros estamos muy contentos, lo puedo decir, no lo puedo ni ocultar, estamos felices. Todas las encuestas nos dan un margen muy amplio de Claudia Sheinbaum por encima de Xochitl Galvez. Y no es solo un tema de números de encuestas, es un tema que vemos en la calle, que vemos en los eventos, que vemos en el cariño, en la confianza de la gente. Por otro lado, tenemos una candidata, Claudia, es incansable. Ha recorrido los 300 distritos electorales de nuestro país. No solo lo recorre, se queda con la gente, platica, recibe propuestas. Tenemos también todo el tema de diálogos por la transformación, una mesa encabezada por Juan Ramón de la Fuente y con muy destacadas personalidades que han estado haciendo foros con la sociedad civil, con las organizaciones gremiales, que siguen enriqueciendo la propuesta que Claudia presentó hace unos meses en el Zócalo Capitalino, pero que se sigue enriqueciendo con el ánimo y con las propuestas de la gente. Y sin duda también hay que decirlo, llegamos muy contentos, con muy buenos resultados por parte del gobierno. La economía está bien, la gente está contenta, así que es un muy buen momento para la Cuarta Transformación. Nuestros candidatos y candidatas a las gubernaturas, a la jefatura de gobierno, siguen trabajando muy duro. Y ahora lo que le pedimos a la gente es, primero, que hoy nos acompañen a las 4 de la tarde en el Zócalo Capitalino. Ahí vamos a tener nuestro cierre de campaña. Pero también les pedimos que el próximo domingo sea una fiesta para México. Que todos y todas vayamos a votar, que ejerzamos ese derecho con libertad, con información y, sobre todo, con mucho amor a nuestra patria. Miguel Rubén, ¿cuál sería tu balance? Pues fueron meses de intensa actividad. Xochitl Gálvez recorrió el territorio de nuestro país con una propuesta de reconciliación. Porque nosotros queremos un México unido, no polarizado. Porque queremos un México que vaya para adelante, que recupere tradiciones, pero también que vea hacia el desarrollo. Que podamos tener en el concierto de las naciones un buen lugar y no como ahora, que hemos perdido esos espacios. Xochitl tiene una propuesta importante en materia de campo, porque hay que recuperar el desarrollo. Hoy nuestro país importa más maíz e importa más frijol que antes, porque queremos recuperar la paz. Hay territorios inmensos de esta nación que están en poder del crimen organizado. Porque queremos recuperar la cultura, presupuestalmente hablando, recuperar el deporte, presupuestalmente hablando, que se abandonaron y por eso se destruye el tejido social. Xochitl llega a este momento después de una gran concentración en el centro de la ciudad, donde miles, 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 decenas de miles de mexicanas y mexicanos llegaron caminando de muchas partes de esta grandísima ciudad. Llega también después de haber ganado los debates. Llega después de haber recorrido el territorio, como dije. Hoy tiene dos eventos importantes, uno por la tarde en la ciudad de Monterrey, allá en el norte de nuestro país, en la ciudad industrial fuerte. Y luego viene a su tierra, al estado de Hidalgo, a su comunidad, donde ella nació, al reencuentro una vez más con su pasado, que ella es muy orgullosa, con su origen. Y ahí serán los últimos minutos de esta campaña para esperar el próximo domingo. ¿Qué es lo que va a pasar el próximo domingo? ¿Cuáles serán los resultados del próximo domingo? ¿Qué es lo que vamos a estar cantando por ahí de las 10 de la noche, Gaby? Nosotros ya estamos invitando a la gente a festejar con nosotros en el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos, insisto, muy contentos. Lo vemos en los números en las calles, lo vemos en las propuestas, lo vemos en la recepción que tiene Claudia en todo el territorio nacional. El próximo domingo para nosotros va a ser también histórico. Claudia va a ganar en todas las entidades de la República. Vamos también por el Plan C. Queremos que el gran cariño, la gran confianza que hay por Claudia Sheinbaum, que hay por la Cuarta Transformación, llegue a todos los rincones del país. Que la Cuarta Transformación llegue a las nueve entidades que tienen elecciones para gobernador, gobernadora o jefe de gobierno. Que llegue también al Congreso, donde muchas de las reformas hoy están atoradas. Tenemos que avanzar en muchos de los derechos que hoy todavía no logramos que estén en la Constitución, porque la oposición no ha querido. Ahí está, por ejemplo, elevar las prestaciones y los salarios de los elementos de la Guardia Nacional. Está también lo de los maestros. Queremos que llegue a la Constitución el que el salario mínimo crezca por encima de la inflación. Así que también pedimos su voto. Hoy es el último día en el que podemos hacerlo. Pedimos su apoyo, su confianza. También para nuestros candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados, a los congresos locales, a los ayuntamientos. Entonces, sigamos haciendo historia, sigamos avanzando por un buen camino en el que hoy, por ejemplo, la cobertura universal de salud es una realidad en la Constitución y que tenemos que seguir implementando y desarrollando políticas públicas para que la salud llegue a todos y todas las mexicanas. Queremos también avanzar, por ejemplo, en materia energética. Necesitamos una transición energética que al día de hoy va avanzando por buen camino. La meta a esta fecha era tener el 32% de energías limpias. Tenemos el 30%. Están llegando inversiones muy importantes, por ejemplo, en materia de hidrógeno a la zona del Istmo. Está el Plan Sonora. Tenemos muchos otros proyectos interesantísimos como los que desarrolló Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Y los contrastes son enormes. Miren, de un lado tenemos una Claudia que redujo en 58% los delitos de alto impacto en la Ciudad de México. En 2018, cuando gobernaba Miguel Ángel Mancera, se cometían seis homicidios al día en la Ciudad de México. Hoy hemos logrado bajar esa cifra, gracias al trabajo de Claudia Sheinbaum y de todo su equipo de gobierno, a dos. Por supuesto, hay que seguir trabajando, pero hemos logrado bajarlo de seis a dos al día. Otro tema muy importante en este contraste es cómo le fue a Xochitl Gálvez gobernando una demarcación tan chica como Miguel Hidalgo. Ahí en solo tres años se le duplicaron los homicidios. A ver, Rubén, yo te veo con muchas láminas. Yo traje mis papelitos. Aplícala, Xochitl de los papelitos. ¿Sabes por qué? Porque creo que se vive en Morena una ficción que no existe en la realidad. El 50% de las y los mexicanos no tienen acceso al sistema de salud. Murieron 800 mil personas en la pandemia y 300 mil muertes se pudieron evitar. Pero además esta es la realidad de Andrés Manuel. Esta es su realidad. Son 188 mil 226 personas asesinadas en este sexenio. Mucho más que en los sexenios anteriores. Esta es la realidad de Claudia Sheinbaum frente a Mancera. Mucho más homicidios. 9 mil 216 homicidios contra 8 mil 387. Creo que ellos viven dos realidades distintas. Esta es la realidad de la deuda pública, que además es pública. O sea, todo el mundo sabemos esto. Peña la dejó en 10 billones de pesos. Andrés la dejó en 17 billones de pesos. Pero además en estos días anteriores en el mundo hemos sido noticia. New York Times, Washington Post, Financial Times. Han dicho que este país tiene dos grandes problemas. Un problema de seguridad. La primera plana del Washington Post de este fin de semana era lo que está sucediendo en todo el país. La extorsión. A la gente que le quitan su dinero para poder trabajar, para poder andar en la calle, para ir a la iglesia, para ir a una escuela. Esto está sucediendo en todas partes. Pero además incide ya en la inflación. También nos hablaron del problema financiero que yo he dicho varias ocasiones. Financial Times. Dos planas en los días pasados para decir que este país está quebrado. Totalmente quebrado. E incluso el señor secretario de Hacienda, el señor Ramírez de la O, que no quiso ir a la Cámara de LAS y a los diputados, nos dice que el año que entra para que las cosas medio funcionen, se tendrá que pedir otro billón punto uno de pesos para que medio funcione. Y ahí está en los precriterios. Pero además, y lo digo porque así es, creo que por más que minimice el gobierno lo que está pasando, vimos una tragedia. Ayer hubo seis ataques, seis ataques a candidatos. Y yo vi por la mañana al señor presidente de la República diciendo que era una exageración, que era de los conservadores. Como lo vi, Paco, perdóname, diciendo que este domingo no iba a haber una elección, iba a haber un referéndum. O sea, sacó a su candidata de la elección para decir, olvídense de ella y vean si votan por mí. Eso no lo invento, eso lo dijo él de una forma increíble. Es decir, de los últimos 20 días, él ha hablado de la elección en 19 días, Paco. Pero, ¿cómo puede haber esas cifras tan dispares? Porque el PRI no quiere que tengamos memoria. El PRI no quiere que recuerdes que para ellos era la época de las devaluaciones. Ahora México vive la etapa del superpeso. Ellos no quieren que te acuerdes que se les escapaba el Chapo. Nosotros ya lo estamos procesando. No, Rubén, nosotros, el Chapo está en Estados Unidos extraditado, está su hijo. Lo capturó Peña. Allí están extraditados. A Peña, mira, les voy a recordar a lo que Rubén seguro no quiere que se acuerden. Resulta que Peña organizó irse a París con todo su gabinete. Curiosamente, esa misma noche fue cuando se les fue el Chapo. Lo mismo que sucedió en tiempos de Vicente Fox, que se les fue el Chapo. A ellos no quieren que te acuerdes cómo le declararon la guerra contra el narco, que se le comisionaron nada más y nada menos que a García Luna, que también está preso. Ellos no quieren que te acuerdes... El maestro de Jafos. ...de cómo... Yo no te interrumpí, pero si quieres así nos llevamos, Rubén. Ellos no quieren que te acuerdes que cuando prometían una refinería, lo único que construyeron fue una barda. ¿Quién sabe qué pasó con el resto del dinero? Ellos tampoco quieren que te acuerdes de cómo te faltaban las medicinas o los vales de medicinas que prometía Peña Nieto que nunca llegaron. O tampoco quieren que sepas cómo falló Xochitl en Miguel Hidalgo, donde, insisto, se le duplicaron los homicidios, se le triplicaron los robos con violencia. Las denuncias de los casos de secuestro se fueron a 1.300%, 1.300% los secuestros en solo tres años. Las denuncias por narcomenudeo en Miguel Hidalgo mientras gobernó Xochitl subieron en 969%. Esa es la realidad de la candidata del PRIAN y ellos son los que no quieres que te acuerdes como gobernaron. No quieren que te acuerdes tampoco de cómo una reforma energética en la que nos prometían inversiones se convirtió en el negocio de unos cuantos. Ese es el problema, que el PRIAN no quiere que tengas memoria. Para nosotros las cosas son distintas. Hoy México tiene récord en inversión extranjera directa. Hoy México tiene récord en inversión fija bruta. Hoy México tiene un superpeso. Hoy el salario mínimo subió, lo que nunca había subido porque ellos decían que se iba a convertir en inflación. Sí somos diferentes, sí gobernamos distinto y por eso ellos apuestan a que la gente no tenga memoria. ¿Si les parece minuto y medio, minuto y medio para concluir? Pues sí, pero voy con menos tiempo. Ya te lo conté. Lo que pasa es que Juan... Pero me interrumpes mucho, Rubén. Si no me interrumpieras... Rápido te lo digo, rápido te lo digo. Este gobierno es un gobierno asesino. 186 mil homicidios y salen a decir que hay paz. Y el día que la oposición critica la política pública de seguridad te dicen que están lucrando con la muerte. Si no se subió el salario, si no se llevó a la construcción la semana de 40 horas es porque Morena no quiso. Así, tan sencillo. Porque se los ordenaron. Así, así pasan las cosas en este país. Pero además mienten. Esta es la deuda que dejó la señora Sheinbaum. 101 mil millones de pesos. Eso es lo que dejó. Miren, esta es la de Mancera. 84 mil millones de pesos. Con los datos, por si alguien no tiene duda, de la Secretaría de Finanzas del gobierno. Ah, ¿qué hicieron? Pues esperaron a que saliera y entonces la metieron a la banca. Se dice que la Miguel Hidalgo aumentó. La delincuencia es falso. Lo que sí es que hubo una campaña muy responsable de Xochitl de promover la denuncia. Porque antes no se promovía la denuncia como sucede ahora. Si se promueva la denuncia, muchas de estas cifras todavía serían mayores. Vivimos en un país que está al borde de la violencia generalizada. Y si no veamos el día de ayer, seis ataques, Paco. Vean ustedes lo que pasó y lo que sucede en Chiapas en días anteriores. Una violencia generalizada. Morena no quiere que veamos la realidad actual. Ya habla de ficciones. Todos los días. Y construye un discurso de polarización. Tremenda. Se fugó el Chapo y lo capturaron. Pero los 186 mil muertos de ahora. ¿Qué pasa? Ese niño en Tabasco que gritaba que no quería morir. ¿Qué pasa? Hablamos entonces del pasado, no de ahorita. ¿Y los dos niños siguientes que murieron? ¿Qué pasa? ¿Y las seis personas de ayer? ¿Qué sucede? ¿Y los balaceras aquí en Peralvillo? ¿Qué sucede? No han bajado los crímenes en este país. Ha bajado la forma de la narrativa. Eso es muy distinto. Y la señora Sheinbaum miente. Miente y miente. Usa cifras frente a estadísticas, frente a tasas, frente a porcentajes. Ahí están los muertos. En las páginas oficiales del gobierno. Que por cierto, hay que dar muchos clics para llegar a ellas. Y de nueva cuenta, votemos esto que mandó el señor presidente a la Cámara de Lazio y los diputados. No lo van a votar. Jamás lo van a votar. Porque tienen dos discursos. El que le dicen a la gente y el que nos dicen en el oscurito a nosotros. 2.30, Gaby. El PRIAN, como siempre, miente. Los invito a que nos están viendo. Métanse a su buscador, en su teléfono, en su computadora. Y busquen ahí la declaración de Xochitl Galvez. Les doy la referencia directa. Durante el segundo debate presidencial organizado por el INE, a pregunta expresa sobre la reforma de las 40 horas laborales, Xochitl dijo que lo tenía que consultar con los empresarios. Búsquenlo ustedes. Ya verán por qué yo tampoco le creo al PRIAN. O también revisen cómo Santiago Taboada dijo que también se oponía a esta reforma porque había que platicarla con los empresarios. Y esos son los candidatos a los que hoy enarbola el PRIAN. Votémosla. Yo no te interrumpí otra vez, Rubén. Ya sé que a los del PRIAN no les gusta hablar particularmente, a los del PAN, pero que no se te contagien tantas cosas. El PRIAN tampoco quiere que tengamos... Yo venía del PAN. El PRIAN tampoco quiere que tengas memoria de todas las matanzas que sucedieron en las décadas en las que gobernaron, cuando el Estado sí era quien mataba a la población civil. Eso no sucede ahora. Ellos quieren que no te acuerdes de Ayotzinapa, no quieren que te acuerdes de Nochistlán, de Aguas Blancas, de los Atencos, mucho menos del 68, del 71. Ellos vienen hoy a darse baños de pureza, de democracia, a decir que están en contra de la militarización, a la cual Felipe Calderón se le encargó, se le encargó a García Luna, el jefe de la guerra contra el narco de Calderón. Fue nada más y nada menos que el Chapo. No somos iguales. Para ellos les molestan las cifras, les molestan los datos, porque lo que les gusta es como Xochitl. Xochitl iba a los debates a sacar caricaturas en sus carteles. No sabía ni colocar bien nuestra bandera, nuestros símbolos patrios. Vamos a hacer una reflexión muy importante rumbo al próximo domingo. Miren, vienen momentos bien importantes en la vida de nuestro país. Uno de ellos va a ser, en el año 2026, la revisión del Tratado Comercial con América del Norte. Vienen también retos muy importantes, no solo a nivel regional, sino global. Tenemos proyectos muy importantes en nuestro país para seguir consolidando infraestructura y desarrollar el sur. Queremos seguir combatiendo la pobreza como hasta ahora han salido en este gobierno cinco millones de personas de su condición de pobreza. El domingo que estén en la urna, que tengan sus boletas, reflexionen qué es lo que queremos, a quién le encargamos el destino del país. ¿A la Xochitl Galvez que vaya a la ONU y que esté pegando chicles en la más alta tribuna del mundo? ¿O queremos una persona seria que sí entienda la diferencia entre porcentajes, cifras, datos, referencias? ¿Qué es lo que queremos? ¿A una Xochitl Galvez, que ya les di los datos en Miguel Hidalgo, que de pronto se le dupliquen los homicidios en solo tres años? ¿O queremos una Claudia Sheinbaum, que sí sea la comandanta de nuestras Fuerzas Armadas con toda la seriedad que lo amerita? Los destinos de nuestro país son los destinos también de nuestras familias. ¿Qué es lo que apostamos? ¿Por el PRIAN del miedo y de la corrupción? ¿O por la cuarta transformación de la esperanza y de la transformación? Gaby, muchísimas gracias, Rubén, como siempre, muchísimas gracias. ¿Se te pasó, Paquito? Sí, un poquito. Te damos 20 segundos. Cuando vaya a votar, recuerde quién mató a 800 mil personas. Cuando vaya a votar, recuerde los 186 mil muertos muertos de Andrés Manuel López Obrador. Cuando vaya a votar, recuerde que en estos días salió una nota donde dice que mataron 400 mil personas por órdenes del Ejército Mexicano. Cuando vaya usted a votar, no es un referéndum, es la decisión del país. Por eso hay que tomarla con seriedad. Rubén, gracias, Gaby. Muchas gracias. Y además de todo, ha sido un gusto. Y gracias por el café, Paco, delicioso. Es que lo quería como si estuviera en Starbucks esta mujer, imagínese. Pedí leche. Ya, Paco, le molesta un café con leche. Es que hay que tomarlo así. Qué amargura la tuya, Paco. Es que hasta ahora hay que despertar. Así son los finoles. Necesitas más tiempo de campaña. No, no, ya, por favor.